Música Vamos, empiecen, ¿no? ¡Vivo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hábleme señor! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Hábleme! ¡Hábleme! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos. ¡Alita! 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 ¡Arriba, carnal! ¡Vamos, áblame, áblame, áblame! ¡Ale, échale! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Seguridad, Hernán, nada más vivo de aquel lado, güey. ¡Gracias! ¡Oh, la vida! ¡De arriba los rudos! ¡Es uno, es uno, es uno! ¡Es uno, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 Tu lo mandas Yo lo mando Yo te mando huevo Corre wey Vamos No mames No mames No 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 mames Oh la verga Oh la verga Oh la verga Oh la verga ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡jos conoceres! ¡Uno! ¡Suscríbete! Un solo pecado más sí Un solo pecado más ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no sé! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Se la llevan al signo? ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.